El equipo llega concienciado de la importancia del partido, sabiendo que pueden ser tres puntos vitales para nosotros y bueno, entrenando bien, preparándonos toda la semana y con muchas ganas y mucho ánimo de que llegue al sábado. Bien, 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 muy buena, la verdad que ha sido todo muy positivo, el grupo lo ha cogido perfectamente y bueno, ya te digo, cogiendo ahora esos mecanismos que necesitamos o esas cositas que él va queriendo para mostrarlas en el campo lo antes posible. Al final necesitamos de todos, de los 23 que estábamos, más los chicos del filial, para conseguir este objetivo que es muy duro y bueno, vamos a pelear día a día, eso desde luego no va a quedar por pelea y por trabajo para sacarlo adelante. La verdad es que yo soy positivo en ese aspecto y bueno, espero que con el gran trabajo y la gran predisposición que tenemos, pues lo podamos sacar. El Eibar es muy complicado, que es muy aguerrido, que siempre pone las cosas muy difíciles y bueno, está claro que es un partido de más de tres puntos donde, bueno, podemos conseguir también el haberáis si las cosas van bien y bueno, espero un partido muy complicado, muy duro, como siempre que se juega contra el Eibar, pero bueno, vamos a acabar de definir detalles para poderles hacerles el máximo daño posible. El mensaje es el de siempre, que la verdad que con muy poco que les das siempre están con nosotros y bueno, creo que como digo, la predisposición al trabajo ha de estar ahí y ellos lo tienen que notar para que ellos nos lleven en volandas, aunque no estén en el campo para conseguir el objetivo, que al final cuando tú les das muy poco, ellos te dan mucho y nada, agradecerles el compromiso y bueno, el hacer que siempre estén ahí.